Ok, este spot, para ganar, te lo vas a tener que batallar contra ellos, ¿te vas a hacer o no? ¿De dónde vienes? A ver, ¿lo puedes dar? ¡Gayos, los de cojo! A ver, ¿no hay alguien de corra? ¿Nadie? A ver, a ver, suelta el ritmo, vamos a ver, vamos a aguachar sus habilidades de este chavo A ver, dale Y es que, si traen cigarro, les pido las tic y yo soy el terremoto que volteó las aguas del Mississippi Y es que entonces vengo a fluir, y es por eso que resisto todo, ya cual un faquir Y es que, en esta mierda, yo saco de desquicio, vigo a patear culo, si será hoy a domicilio ¡Perra! Porque entonces no se encierra, porque la claustrofobia le va a las perras Y es que entonces vengo, ¿sabes? Y no hay de mente, él es él, existe y es mi existente Y es por eso que entonces, no voy a las cien, porque vengo soltando moditas, ya cual rechil Y es que vengo a matar, a cualquier chipe, con mi poderé un sol, ejecuto, ya cual esquil Y es por eso, que entonces tiro ya los dardos, trae la marca Puma y yo soy un puto leopado Y es por eso que entonces, aquí no he rezado, porque entonces vengo soltando y aquí, pues los dardos Merece que se queden los primeros A ver, los demás, a ver, los paleros también cabrones, los demás, ¿se quedan los primeros? ¿Sí? A ver, ya cámara, a ver